Feliz tarde Feliz tarde, pídese, muchas bendiciones Ahí no entramos Llegamos a la casa del terror Ah no estaba Aguantando agua Ahí está también Ahí salga un montón de láminas Hola Qué cómodo Vamos a ver No, no es ese A usted le dejamos unos pequeños Y ese es su cuarto No, pues sí, espero que lo voy a hacer Ah, señora, aquí estaba Aún está su lámina Ah, esperándolo, mire, de camino va No, ¿de dónde está puesta? Le dije que no la iba a poner No, dígale que sí la va a poner, pero que no tiene dinero para ponerla La voy a poner con la boca Y de suerte la encontramos, ¿no? Porque calladita iba saliendo Ah, bueno, descártela Si, allá estaba en el camión Ahí estaba ya Es que yo me quiero ir con usted Venga, ve, quítala Llévelo, llévelo, llévelo La puerta La puerta Si, es que la la de la casa Si Ve 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 que pasó dice que lo compró con su dinero y le pregunte cuánto le costó de roper y otro día pasó el hombre es y como yo no tenía no tenía y ni siquiera lo utilizado no me dijo solo se fijó lo que yo aguanto con la gente no pero sabe porque es que esta señora no se mete porque muchos la molestan yo no quiero los grandes yo no quiero los chiquitos no pelees con la niña mira cómo te inconformes ayúdala yo he traído como cinco grandes otra 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 viene la otra viejo y ni puedo yo con cinco con dos grandes yo puedo porque la está despreciado pues sí lo que yo iba a decir yo estaba cambiando tema de conversación yo iba a la lámina porque aquí me la están usando si cabal llevemos la si porque aquí es muy oscuro y hay mucho calor si allá afuera podemos muy oscuro aquí sabe lo que me dijo que te dijo me dijo aquí que voy a andar repartiendo yo porque me los ayudo a la mañana le vamos a la más pequeña porque cuando lleguen a mi casa digo la más grande y la regó la más pequeña le tocó ah ese camaroto yo le dijo ahí me pasa dejando la grande dígale a su hermana le puso ahí chandía y mira aquí también ah mira la que tiene ahí huela está bueno que la siempre si hola hola ah casi nada huela dijo ella tiene la grande no no hombre si el que es tonto ni dios lo quiere vayame si verdad camarón ah ya se metió con vos a ver que ni dios te quiere dice a ver Dios me ama y para donde va ay así es que va a regalme a regalme a regalme a regalme cuando era pequeña era tóxica por eso me habían dicho que me estaban vigiando mi mascota ay ay no sabes que le andaban vigiando la lámina que los van a llevar los bichos van a echarle al carro y esta es mi hermana la mía ay esa es la suya pero esa está adentro ah pero si no se está usando si no se está usando es que se va a mojar allí ah vaya se la llevaron va se va se va se va se va allá va si no se huele voy a Ответ se fue pasa si es muchas veces ninemis se va a sumar Venía a pegar así y le pegó una nalgada, pero nalgada, pero me gustó, de cantina, de cantina, me gustó porque ahí está la experiencia, y ni siquiera la han sacado para que estén enviados, no, pero ahorita la vamos a sacar, sí o no, primero, es que mire, pensamos meterla y después sacarla, mire, y así, esa la vamos a meter para ella, vamos a sacar la que tiene ella, más que usted dijo que iba a ser de las primeritas en ponerle la mía, ¿qué pasó? Amas, es que definitivamente se acababa, la gente dice todo yo escuchaba cuando ella se acababa, toda la gente dice y mirá, oiga, y ya se va, mira, a la gente le decía usted no vive aquí, sólo viene cuando ella está y ya se va, la gente le decía, usted no vive aquí, sólo viene cuando ella está ¿Por qué crees que acabolearon la sandía del Kia? Porque mirando las tiene ella, gran parva. Ay, cierto. Todas las grandotas. No, hombre. Ladrona, le están diciendo. Es que qué barbaridad. Vaya. Gran bendición te va a dar. Que Dios me bendiga. Que Dios me lo guarde. Mira, pero el rey va a ser después de una hora usted. ¿Ves? Ya va a subirse. Mira, pura, pura niña la Gabi. ¿Ves? Es que sí es bien. Es que Dios guarde con esta señora. Dios guarde. Dios guarde. Es que aquí sí te cuenten a uno. Sí, más que todo Lázaro, ¿ves? Chavo, Felipe, ¿por qué le andas poniendo un ojo por un chale que andas ahí esperando por eso? No, ¿por qué? Ay, hoy sí ya se siente más fuerte, entonces todavía no. ¿Por qué crees que me... Yo me fui a meter al lado. Sí. Ay, que amigo me viene aquí. Igual, yo donde veo agua yo me voy a salvar. Sí. ¿Sandillas, sandillas? No. ¡Boromich, boromich! ¡Boromich, boromich! ¡Oh! ¡Sandillas para almich! ¡Oh, sí! Así es lo que dicen en inglés. ¿Cómo? ¡Boromich, boromich! ¡Boromich! Vamos por aquí. ¡Elejandra, mira! ¡Mira, Alejandra! ¿Qué? ¡Oh, un gato! Dios guarde. ¡Oh, sí! ¿Por aquí? Dios guarde. ¡Vamos! ¡Buena, no muerde el perrito! ¡No muerde, ya mordió! ¡Oh, Dios guarde! ¡Buenos ustedes! ¿Por aquí? ¡Mira, aquí está lo que nos dieron! ¡Cabalito eso, Mero! Le iba a preguntar. Sí, aquí está. ¡Oh! Y allá están las cosas que hay dormimos en la camita que nos dio. ¡Oh! ¡Pasen adelante! ¡Vayan, pueden ver! ¡Gracias, gracias! Sí. ¡Qué bonito le quedó a usted! ¡Qué grande! ¡Mira, mira! ¡Qué chulaga! Y bien fresquito está aquí. Sí, está fresquito. Pero fíjate que todavía no falta, porque como aquí la madera la ven y como nosotros no tenemos para comprarla, así que nos falta el cuarto de minuera, que también lo vamos a hacer. Pero estamos juntando los rojones primero. Y ahora la lámina es la que don Jonathan nos dio. Ajá. Pero la madera la estamos recogiendo para hacer el cuartito a ella. Ajá. Así que en otra vez... No. No, no la ha puesto todavía, porque es que acarreamos la madera y está lejos para acarrear. Ah, sí, tiene razón. Pero bien, ha puesto la camita. Mira ahí, el roperito. Ajá, ahí nos dormimos. Ahí están. El ropero. Y le agradezco a don Jonathan y a todo el grupo aquí. Le agradezco a Dios y después a ustedes por la ayuda que nos dan. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, pues usted la felicitamos porque sí la puso. Y eso es bueno, porque en otra ayuda... Porque sí cumplió. Porque sí cumplió. Y ya en otra ayuda, pues sabemos que la vamos a tomar en cuenta porque sí cumple. Sí. Bueno, pues, pase una feliz tarde. Bueno. Y otro gato. Vamos a la de ahí. Ah, la de ahí también. Sí. ¿Dónde es la entrada usted? Ah, por ahí es la entrada. Vamos a pasar a ver rápido. ¿Esta es su casita? Sí. Ah, aquí le cambió la lámina de arriba. Sí. Qué bonita usted. Su camita, su roperito, la lámina bien puesta. Ya le dieron sandía, ¿verdad? Sí, sí, de ti. ¿Quién le dieron? ¿Quién le dieron? ¿Quién le dieron? Qué bonito. Sí, sí, la usó. Sí, la camita, el roperito. ¿Quién le ayuda a ponerla? Puse un muchacho que me ayude. Ah, eso está bien, ¿verdad? Sí. Solo una lenta de dos. Ahí tiene. Ah, vaya. Ah, pues sí, usted la felicitamos porque sí cumplió. Y eso nos gusta la gente que cumple. Y en otra próxima ayuda ya la tomamos en cuenta. Sí. Gracias a ustedes y gracias a don Natal también. Ah, también. ¿Qué tanto le dieron? ¿Y la canasta básica le sirvió bastante? Sí, sí, me está sirviendo. ¿Todavía tiene un poquito? Sí, todavía. Ah, vaya. ¿Para el...? Sí. Sí, porque traía frijolitos, arroz, todo eso. Sí, eso está bien. Bueno, pues, primeramente, a Dios y usted, a los suscriptores también, a los suscriptores del canal, porque ahí... Sí, a todos también. Bueno, pues, está bien. Bueno, pues, ¿cómo vamos a seguir viendo? Buenas tardes, oiga. Bueno, bueno, bueno. ¿No me la va a dar? Bueno. La lobo que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. 10 dólares me gana él cuando yo lo pongo a trabajar, porque él me hizo la champa. ¿Barato le cobra? Ah, qué barato. Sí. Y también usted me viene diciendo algo, porque no me pongo la lámina y de dónde he guardado 10 dólares. ¿Y de dónde fue y de su negocio, pues? Y no hay negocio, vaya a ver cómo se vuelve. Y entonces, ¿para qué tiene el dinero? Para negocio, pero no vaya ahorita. Entonces, hay que... Ajá, uno tiene que poner el negocio. El negocio que tenía guardado, va. ¿Se acuerda, se acuerda? Lo que le dio el diablo, porque el diablo da carbón por fisto. Yo que le iba a dar, ya no? Por desdiche carbón. Carbón. Ay, no, negro. Yo quiero que le voy a poner el dinero. Si quiere que se la vaya a poner, me avísale. Ay, no. Sí, es buena. Sí. Démosle, pues. Démosle. Porque todavía falta. No, no, no. No, no.